¿Qué es la historia de la economía? ¿Qué es la historia de la economía? ¿Cuántos bits tiene la dirección IP que tiene 32 y que tiene 128? No hablamos más de eso. ¿Cuánto hace que no ven una presentación en un evento de LACNI que empiece? ¿Cuántos bits tiene la dirección? ¿Para qué sirve la dirección IP? Es claramente una cosa que hemos, por suerte, superado. Ya no necesitamos hablar más de esos temas. Como comunidad hemos tenido la capacidad de evolucionar muchísimo en los temas que tratamos. La foto de arriba a la derecha es del día de IPv6. No del día del lanzamiento de IPv6. Es del día de IPv6. Es de una suerte de pequeñísimo evento que hicimos en la casa de Internet. El slide de abajo a la izquierda tiene las asignaciones IPv6 de alrededor del 2009-2010. Y era algo así como no llegaban a mil. ¿Cuál es el mensaje de eso? Hemos evolucionado muchísimo. Acá para los memoriosos. ¿Saben de qué hablábamos hace 10 años en eventos de LACNI? ¿Qué hablábamos de ATM? ¿Alguien se acuerda de ATM? A ver, alguno que levante la mano. Ahí está. Ninguno sin pelo con canas, digamos. En una época, ATM era esa tecnología maravillosa que iba a resolver todos los problemas del mundo, incluyendo el hambre y la sed en el mundo, y la polio. Todo se iba a resolver con ATM. Me acuerdo que estábamos todos esperando, ansiosos, que la UIT especificara una norma que se llamaba algo así como ATM-UNI, que era User-to-Network-Interface. Y estábamos todos los fabricantes, los usuarios, todos estábamos pendientes de ver cuándo la ITV iba a especificar la interfaz UNI. Y yo no sé si alguna vez lo hizo. Es probable que sí. Pero el tema es que hemos ido viendo generaciones tecnológicas pasar. Y hemos ido de nuevo evolucionando y adaptándonos a esos cambios. En la NIC-11, Salvador de Bahía, arriba a la derecha, hicimos un experimento de IPv6. No hacemos más experimentos de IPv6, IPv6 no es más un experimento. O sea, las cosas que no andan en la red, por ejemplo, los cuartes que estuvieron hoy de mañana, no tienen nada que ver con IPv6. Hay otras cosas que tendremos que aprender a hacer mejor, seguramente, pero no IPv6. Puntos de tráfego, presentación, ahí no sé si alcanzas a leer, pero a cargo del señor Jarmut Glasser, que acá está presente en la primera fila. Esto era cuando era novedoso, tener un punto de intercambio de tráfico era novedoso. 2005. No es más novedoso tener un punto de intercambio de tráfico. Todos sabemos lo importante que son. Y todos sabemos cómo esa temática ha seguido tratando eventos de LACNIC tras eventos de LACNIC. En el caso concreto de los puntos de intercambio de tráfico, hay una cosa muy notable que ocurrió vinculada a estos procesos en paralelo, que es los puntos de intercambio de tráfico llegaron a conformar una asociación de puntos de intercambio de tráfico. Que me parece, no es, para nada quiero decir que es un logro de LACNIC, pero creo que es un logro de la comunidad. En definitiva, LACNIC lo que es, es una plataforma de comunidad. Fíjense el de abajo a la derecha. Planes futuros, creación de LACNIC. De esas cosas hablamos. Ya no hablamos más de esas cosas. Esas cosas son logros, cosas conseguidas. Entonces, bien, ¿por qué estoy haciendo esta presentación? Bueno, ahí está. Uy, ustedes saben que durante el evento de mayo de LACNIC, alojamos tres foros técnicos diferentes. Tenemos un foro de seguridad, tenemos un foro de interconexión y tenemos un foro de perversión 6. Esos foros son moderados por miembros de la comunidad, muy reconocidos todos ellos, que fueron electos por la comunidad, en todos los casos. Tenemos a Fernando, que anda por ahí también en la sala. Fernando es moderador del evento de seguridad. Fabián Mejía es el moderador de la vertical de interconexión. Y perversión 6, Asael Fernández. Todos fueron electos en procesos, digamos, gestionados básicamente por la comunidad. Y ellos hacen un excelente trabajo en mantener las discusiones en esos eventos vivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no cambia el slide, eso lo que pasa. Yo le apunto al televisor como que fuera de ser algo el televisor, ¿no? Entonces, los foros tienen una lista de correo. Durante todo el año se vinculan a la lista de correo. Y el rol del moderador durante el año es importante a la hora de mantener viva la discusión y de desempeñar esa función administrativa que todo moderador de la lista de correo eventualmente hace, que es, bueno, mantener que las discusiones se mantengan en cauce. Las listas de correo son espacios sociales, son probablemente una de las primeras redes sociales que ocurrieron en Internet, y por eso hay que tener particular cuidado, al igual que uno tiene cuidado en Facebook o en otros lados, que las discusiones no se salgan de control. Hay otro aspecto que es el llamado a trabajos. Cada uno de los tres foros hace un llamado a trabajos para tener presentaciones durante el evento de mayo del ACNIC. Cada uno de los tres foros realiza su llamado a presentaciones, y por ahí es donde nosotros sentimos que hay algunas cosas que deberíamos mejorar. Tenemos tres llamados diferentes, cada uno de los llamados muchas veces tiene plazos diferentes, y nos parece que eso es algo que puede llegar o estar confundiendo a parte de la comunidad. Muchas veces la gestión de las revisiones y las aprobaciones se vuelve carga pesada para un trabajo que es voluntario, que es el que realizan los moderadores. Y acá para mí está la clave de lo que les mencionaba de la evolución de la comunidad. Hay la división en verticales del trabajo, en IPv6, en seguridad, en interconexión, es cada vez más artificial. Es decir, trabajos nuevos, novedosos de IPv6 solamente, y hay pocos ya. Y eso está bien, es un logro de nosotros como comunidad que esos temas se vuelvan menos y menos novedosos. Hay temas que pueden estar quedando fuera, por ejemplo, los trabajos de DNS, ¿de dónde caerían? O los trabajos puramente de enrutamiento, ¿dónde caerían? Las cosas tienen hoy un grado de interrelación mucho mayor que el que tenían en otro momento. Entonces, bueno, acá viene la, como todo problema, tenemos una solución. La idea es que lo que les proponemos, o la idea que a partir del evento de mayo del 2018 empiece a ocurrir, es que tengamos, en vez de tres foros independientes, tengamos un único foro técnico del ACNIC. Con la misma cantidad de tiempo, posiblemente incluso algún rato más, y cuyo llamado a trabajo y todos los aspectos de coordinación será realizado por un comité de programa. Ese comité de programa va a estar conformado, de nuevo, por nuestra comunidad mayormente. Van a haber tres miembros, o tres representantes de la comunidad, tres representantes del ACNIC, y van a haber dos representantes del ACNIC. En definitiva, los del ACNIC también son el que por la comunidad de alguna manera pueden decir que hay cinco representantes de comunidad. ¿Qué es lo que va a hacer ese comité de programa? Y bueno, va a gestionar sus llamados a trabajos para ese bloque grande de tiempo en el evento de mayo. Y la idea es que esto tenga continuidad, que no se pierda todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, y que, por ello, los primeros representantes de la comunidad que trabajaron en este comité de programa son los tres moderadores actuales, que son Fernando, Fabián y Asael, que ya les digo, están por ahí, todos ustedes los conocen. Me salté una cosa importante. Esto se refiere a la gestión de los espacios presenciales durante el evento de mayo. Las listas de correo no van a cambiar nada con las listas de correo. Las listas de correo individuales, tales como existen hoy, van a seguir existiendo. La idea es que los representantes de la comunidad, seleccionados por la comunidad de LACNIC, se renueven de manera escalonada, de igual manera que ocurría con los moderadores de los foros. Es decir, queremos continuidad en los aspectos positivos de esto. No queremos cambiar todo lo bueno que hemos aprendido, queremos introducir mejoras. ¿Cómo le cuesta esto? Bueno, las tareas son las tareas de cualquier comité de programa, realizar un llamado a trabajo, publicarlo, promocionarlo, evaluar los trabajos. Un aspecto importante que de hecho se volvió una carga bastante pesada para cada uno de los moderadores individuales, de los moderadores voluntarios individuales, que es colaborar con la coordinación a veces de los traslados, de las estadías y todo lo que implica los viajes de algunos de los speakers. Hacer la moderación de las sesiones presenciales, de la misma manera que durante todos estos años han visto a los moderadores estar presentes ahí mientras ocurre el evento. Bueno, ese va a ser el rol del comité de programa también. ¿Qué es lo que buscamos? Y esto me parece fundamental y ya con esto de alguna forma voy cerrando un poco la presentación. Queremos tener una discusión más rica, queremos más temas. Queremos escucharlos hablar de DNS, queremos escucharlos hablar de enrutamiento más allá de la interconexión, queremos escucharlos hablar de Internet de las Cosas, por ejemplo. Queremos escucharlos hablar de redes comunitarias, queremos escucharlos hablar de protocolos de enrutamiento alternos, por ejemplo. Queremos de nuevo incluir cosas que hoy por hoy sentimos que por ahí están quedando afuera. Unificar criterios en muchas cosas, ampliar la cantidad de mano de obra involucrada en la evaluación de los trabajos y en la moderación de las sesiones para que no se vuelva tan pesado para cada persona voluntaria individual. Y en definitiva, hacerlo más disfrutable para esas personas que por ahí se estresan bastante durante esa semana. Ufa, ahí está. La idea es que la implementación de esta nueva modalidad formalmente comienza ahora, si bien obviamente durante varias semanas no va a pasar demasiado. La integración del primer comité de programa, hay tres miembros que ustedes ya lo saben, los demás van a ser comunicados seguramente sobre el fin de esta semana o la semana próxima. Y mayo del 2018 va a ser el primer evento realizado bajo esta nueva modalidad. Las primeras elecciones para renovar los cargos de la comunidad serán después del evento de mayo del 2018. Es el evento conocido como LACNIC 29. Así que bueno, muchas gracias. Es eso. Yo les debo el aplauso a ustedes porque esto es para mí, estamos acá en un hito que es un logro de la comunidad. Es un logro de maduración de la comunidad que hace que debamos ayernar de alguna forma lo que hacemos para hacerlo más útil y más relevante y más significativo para todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias. ¿Tenés una pregunta, Jordi? Mike, go to the mic. Muchas gracias, Carlos. Yo me pregunto hasta qué punto tiene sentido mantener las tres listas independizadas o unificarlas también. Lo digo eso porque muchas veces, primero en alguna lista hay algún problema de configuración, tienen dos nombres y la gente suele enviar los mensajes por duplicado. Y varias veces lo he comentado, pero parece que no se arregla. Pero muchas veces realmente creo que hay temas que cruzan a través de varios aspectos. Y tú decías, además, por ejemplo, de DNS no hay una lista específica. Y hoy en día hablar de IPv6 en realidad no es hablar de IPv6, es hablar de nuestra red. Y yo creo que tendría mucho sentido unificar también las listas, porque además en la mayoría de ellas hay muy poco tráfico y de esa manera vamos a generar un tráfico que es más interesante para todos. Es decir, yo creo que si centramos todo en una lista que ya existe en realidad, que es la del ACNO, quizás, o una lista nueva, si queréis llamarla Foro Técnico, creo que va a ser más eficaz para todo el mundo. Vamos a evitar duplicidades, vamos a evitar cross-coping a diferentes listas. Y creo que además vamos a ampliar el grado de discusión en el sentido de que vamos a integrar temas que a lo mejor no tienen una lista específica. Bueno, es una opinión, no sé qué os parece y si lo habéis contemplado. Lo hemos contemplado, lo discutimos bastante y de alguna manera el germen de la respuesta te lo diste vos mismo. La lista unificada ya existe y es la ACNO. La idea de conservar las listas individuales es porque los contactos que tuvimos con distintos miembros de la comunidad, en general todos manifestaron su interés en que las listas se conservan. A nosotros, desde el punto de vista, digamos, de esfuerzo nos da igual. Así que, bueno, como nos quedamos con ese feeling, la idea es conservarlas. La lista unificada de alguna manera existe ya. Entonces, crear otra lista unificada tendría menos sentido, me parece, todavía. Entonces, eso, básicamente. La idea es que las listas continúen, la lista unificada existe. Y, en definitiva, qué hacer con las listas, porque esto tampoco tiene por qué ser una propuesta que permanezca ahora congelada 15 años más. Esto podría ir evolucionando. Y si en algún momento, bueno, se decide que las listas, o la comunidad siente que las listas no tienen más sentido, bueno, haremos algo con ellas. ¿Algo más? ¿Preguntitas? Bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.